No digo histórico por la edad, pero ¿quién no lo ha visto en todos los canales de la ciudad, en todas las radios de la ciudad y más allá también? Este diría que es un premio a la trayectoria, al esfuerzo, al trabajo y al tesón. Invitamos a Alberto J. Liorente a recibir su llave de oro. Desde la radio y la televisión Rosalinas, acompaña desde hace muchísimos años al público de todas las edades. AJ es ya una marca repitada de la ciudad de Rosario. Por eso recibe la llave de oro Alberto J. Liorente, su creador. ¡Muy buenas noches! ¡Adiós! ¡No lo esperabas, eh! Gracias, Omar. Gracias porque es la hora que ya con la edad que tengo me traigo la llave, ¿no? Gracias de estar acá y compartir con ustedes esta fiesta maravillosa de América. Muchísimas gracias. El micrófono lo llevo que mañana lo preciso. ¿O te lo dejo? Gracias, muchas gracias. Alberto, muchas gracias. Merecido el premio, ¿eh? Por tu trabajo.